César Alejandro, grupero y romántico ¿Qué te vas amor? Te lo dices tan tranquila y con seguridad Olvidas, juntos conocimos la felicidad Hasta juraste, me amarías una eternidad La verdad no sé Que fallé, pues totalmente a ti me entregué El cual destino me arrebata lo que más amé Te tranquila, jamás te molestaré Es que nuestro amor Fue como un castillo de arena Que el mar se lo llevó Como dos líneas paralelas que el tiempo desunió Como dos hojas que el viento se las llevó Sobreviviré No te preocupes, bien lo sé Sé que no moriré Las huellas de tus besos sé que yo las borraré Y en otros brazos es seguro que te olvidaré La verdad no sé En que fallé pues totalmente a ti me entregué El cual destino me arrebata lo que más amé No te tranquila, jamás te molestaré Es que nuestro amor Fue como un castillo de arena Fue como un castillo de arena Y en otros brazos es seguro que te olvidaré Música 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 Música